¡Hm! ¡Casudomo! Y claramente estoy muy ansioso porque lleguen estos episodios Y para hacer más corta la espera claramente tendremos este video Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con las preguntas Y la primera pregunta es dejada por Minecraftin que nos dice Pregunta ¿Cuál creen que sea el volumen de Michelle Nostradamus? Y bueno, esta pregunta se me hizo muy interesante La verdad es que creo que es difícil determinar cuál sería el volumen de este personaje Aunque hay algunos aspectos en el que podemos basarnos En primera instancia, este es uno de los personajes que no es directamente un peleador Por lo que muy probablemente su volumen sea la clave para que este pueda tener un combate activo en el Ragnarok Por otro lado, si nos vamos un poco a la historia de Nostradamus Creo que dentro de sus más grandes habilidades o más reconocidas son sus profecías Por lo que este sería uno de los puntos clave en los cuales podría desembocar su volumen Aunque a pesar de esto también es conocido por otros aspectos como ser astrólogo y botánico Además de ser uno de los combatientes directos de la peste Por lo que cualquiera de estas características podrían ser maximizadas por el volumen Aunque esto es demasiado relativo Si me dicen a mí cuál sería el volumen que me gustaría ver en Nostradamus Yo pienso que tal vez podría ser una bola de cristal para maximizar su poder en términos de profecías O por otro lado también podría ser una pluma Con la cual este sea capaz de modificar la realidad No estoy seguro qué habilidad le vayan a dar a Nostradamus Pero como ya lo mencioné al no ser un peleador directo El volumen será muy importante para este personaje Y estas serían mis opciones También me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios Cuál creen que podría ser el volumen de Nostradamus Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 Que es de Aumer3702 y nos dice Saludos Pokedra, muchos saludos Mi pregunta es ¿Crees que como pasó en el caso de Jack contra Hércules Los dioses podrán pedir una condición especial que les daría ventaja en el campo de batalla? Y si es así ¿Qué dios crees que pediría la condición especial para combatir? Y bueno hasta el momento hemos visto que el campo de batalla es bastante normal En la mayoría de los combates Es decir simplemente es un espacio abierto tipo coliseo Donde los combatientes pueden pelear sin restricciones A excepción de la batalla que mencionas Y a pesar de que si creo que cambiar el campo de batalla le da mucho más variedad y originalidad a los combates Dudo mucho que un dios se digne a hacer esta petición Debido a su gran orgullo Y que se creen seres supremos Por lo que a mi parecer sería una humillación para ellos Solicitar al humano que permita cambiar el campo de batalla De verdad eso no me parecería nada correcto Por otro lado por parte de los humanos si creo que puede haber modificaciones En especial en el caso de Simo Haya Ya que creo que este personaje en un combate directo No sería muy eficiente debido a que sus habilidades son como francotirador Así que muy probablemente para este combate El campo de batalla se modifique haciéndose mucho más grande Y con lugares donde ocultarse Para que Simo Haya así pueda conectar ataques a su rival Ya que dudo mucho verlo enfrentándose cuerpo a cuerpo Pero bueno ahora si pasamos con la pregunta número 3 Que es de Siegfried Caballero Nórdico Y nos dice Pregunta ¿Crees que Tesla cuando le toque combatir Utilizará su prototipo de su afamado rayo de la muerte Invento que en la vida real diseñó Pero que nunca pudo construir O en que otra de sus invenciones Crees que se convierta a la Valkiria que lo acompañe en su batalla Saludos Pokedra Y muchos saludos Esta pregunta se me hizo muy interesante Y la verdad es que creo que el rayo de la muerte Mencionado por Siegfried podría ser una opción bastante clara Para un posible power up de Nikola Tesla Aunque a mi parecer en su combate Este haría uso de gran cantidad de sus inventos Por lo que muy probablemente Este con su Volunt pueda crearlos O tal vez su Volunt cambie de forma Y gracias a esto Él puede usar múltiples inventos en su combate Y algo que hay que saber es que Nikola Tesla Tiene una enorme cantidad de inventos Tanto registrados como suposiciones Por lo que las posibilidades son inmensas De hecho no he investigado totalmente a Nikola Tesla Pero por lo poco que pude ver acerca de él También vi que había una máquina La cual era capaz de generar terremotos Y de verdad me llamó mucho la atención esta máquina Ya que me imaginé a un Nikola Tesla Creando terremotos como Shirohige Esto sería espectacular Pero honestamente a pesar de que Nikola Tesla No sea un peleador Creo que utilizará el increíble poder de la ciencia humana Y ya veremos que es lo que logra en su combate Pero bueno continuando con la cuarta pregunta Ahora Christian Campos nos dice Pregunta ¿Cuál crees que será el siguiente combate? ¿Y qué resultado tendría? Saludos Como ya mencioné Es muy probable que este próximo fin de semana Nos estén revelando el próximo combate Aunque algo interesante Es que al parecer en el ending del anime Se liberó una especie de orden de todos los combates Y supuestamente el siguiente tendría que ser O King Shin Juan o Nostradamus Aunque Buda ya habría tomado el lugar de King Shin Juan Y el siguiente peleador tendría que ser Nostradamus Hablando específicamente de este combate Uno de los que más he oído mencionar Que podría pelear contra él Es a Belzebú Ya que como mencioné antes Nostradamus es conocido por haber enfrentado a la peste Una especie de enfermedad Y Belzebú también sería especialista en este tipo de acciones Por lo que muy probablemente Nostradamus fuera capaz de enfrentarlo A él y sus diferentes experimentos Creo que sería un encuentro muy interesante Pero bueno solo tendremos que esperar un poco más para descubrirlo Y ahora si pasamos a la pregunta número 5 Que es de usuario Y nos dice Pregunta Entre estos personajes ¿Cuál va a ser el más aprovechado por los autores? O sea que le hagan la mejor historia y justificación de su poder Nikola Tesla Nostradamus Me llama la atención esta lista de tres personajes Porque directamente ellos tres no son peleadores como tal Sino que tienen ciertas habilidades Con las cuales pueden obtener un gran poder Si me preguntas a mí ¿Cuál creo que será el personaje más poderoso y con mejor historia? Creo que podría ser Nikola Tesla Por la enorme variedad de inventos que puede dominar Además de que ver su historia desarrollando su intelecto Y como incluso tal vez estaba adelantado a su época Creo que sería algo espectacular Aunque también es de reconocer que ver a Nostradamus enfrentando a la peste Sería algo brutal y una historia bastante triste Por lo que también me llama la atención Pero si tengo que elegir creo que me quedo con Nikola Tesla Y bueno continuamos con la pregunta número 6 Que es de Luisillo Y nos pregunta Mi pregunta es ¿Cuáles serán las primeras palabras de Jesús? Y si es que tendrán peso como una parte clave Porque se está reservando mucho Y bueno la verdad es que justo lo que dice Luisillo es muy interesante Porque si me fui a ver el manga Y realmente Jesús prácticamente no ha dicho nada Y bueno a mi parecer hay dos opciones en este caso Una como dice Luisillo Que estén reservando a Jesús para dar un golpe de autoridad Prácticamente al final del combate de Buda Diciendo algo totalmente épico O que prefieran mantener callado a Jesús Para que no sea afunado en algún momento Ya que sabemos lo controversial que puede ser su aparición Y si llegara a decir algo incorrecto Creo que la toxicidad empezaría a surgir Entonces no sé cuál lado será el correcto La verdad es que muchos estamos esperando Que Jesús tenga algo más de protagonismo Pero si se ve algo complicado por las condiciones actuales Así que todavía no estoy muy seguro Pero si espero que por lo menos al final Jesús diga algo a favor de Buda Y bueno pasamos ahora con la pregunta número 7 Que es de Ramiro Galvez Y nos dice ¿Quién creen que sea más inteligente O demuestre más inteligencia al momento de pelear? Jack el destripador o Nikola Tesla Y bueno esta pregunta es interesante Pero también hay que dejar en claro Que existen diferentes tipos de inteligencia A mi parecer Jack directamente tiene ese instinto asesino Y estrategia para matar a personas Mientras tanto Nikola Tesla Su inteligencia se basa en experimentos Y artefactos científicos Con lo cual utilizará ese poder Para enfrentar a su enemigo Creo que el poder de Nikola Tesla Será mucho más devastador Que lo que Jack nos mostró Pero a pesar de eso La estrategia de asesinato de Jack Creo que no se podrá comparar A la de Nikola Tesla De hecho pienso que este será uno de sus problemas Al no ser un peleador como tal Y no tener estrategias de combate Así que creo que es difícil compararlos en este aspecto Pero espero que Nikola Tesla también gane su combate Y bueno ahora pasamos con la octava pregunta O preguntas Que es de Zoroark Exelier Y nos dice ¿Creen que la batalla de Buda y Mara Acabe en un empate? Personalmente no me gustaría eso Creo que debe existir un ganador definitivo Y bueno esperemos que sea Buda Pero también si no es así Prefiero que sea Mara A que nos den un empate La verdad a mi no me gustaría También nos pregunta ¿Cabe la posibilidad de que Hades luche en el Ragnarok Y muera tanto él como Zeus? Y bueno las posibilidades están ahí Claro que si Hades podría participar Debido a que las reglas del Ragnarok No son muy estrictas Y pueden ser modificadas en cualquier momento Pero si veo algo complicado Que Hades llegue a morir realmente Siendo uno de los dioses más poderosos Y la verdad de manera general No creo que ambos mueran Posiblemente uno de ellos Si llega a morir Pero no ambos O al menos eso creo La verdad es que es difícil responder Y bueno finalmente nos menciona Yo también estoy haciendo un manga Estilo Shumatsu No Valkyrie Llamado La Guía de la Humanidad Un saludo Excelente Y muchos saludos Y ahora pasamos con la pregunta Número 9 Que es de José Miguel Churaluna Y nos dice Saludos Pokedra Mi pregunta es Si hubo una traición por el lado de los dioses Con Buda Que está luchando por los humanos En esta sexta ronda Que combatiente por lado de la humanidad Haría lo mismo Ahora del lado de los dioses Y quien sería su oponente Y bueno yo la verdad es que he mencionado Que dudo mucho Que los dioses elijan a un humano Para representarlos Creo que sería indigno para ellos Volvemos al tema del orgullo de los dioses Y como consideran que los humanos No son suficientes Para compararse a ellos Por lo que sería bastante ilógico A mi parecer Que eligieran a un humano En el combate Ahora lo que si puede ser Es que utilicen a un traidor Para que les de alguna ventaja Tal vez revelando secretos de la humanidad O atacando a alguno de sus compañeros Para que peleen desventaja Pero directamente ser un combatiente Lo dudo mucho Y bueno ahora hablando De los posibles traidores Rasputin es bastante sospechoso Pero tomando en cuenta Que tenemos a personajes Como Belzebú Y tal vez Hades Creo que es necesario Que la humanidad Tenga un conocedor de artes oscuras Por lo que creo que él se quedará Con la humanidad Convirtiendo de esta manera A uno de mis candidatos más fuertes Para ser un traidor Al mismísimo Qin Shin Juan Aunque bueno Cualquier cosa puede ocurrir Y bueno ahora si Pasamos con la última pregunta La número 10 Que es de Marcela Chaguayo Y nos dice Si la batalla de Buda Versus Mara Terminaría con Buda Perdedor Hades Que haría con Mara Quien gobernaría el infierno Y crees que Buda Utilice la palma del budismo Y bueno como dije Esta semana ya tendremos el resultado Aunque se me hace muy interesante El problema que plantea Marcela Ya que dado caso De la derrota de Buda Pues Mara quedaría Prácticamente libre Para regresar al inframundo Y causar estragos Y si esto se llegara a ver Obviamente Hades tendría que ser El encargado de enfrentarlo No niego Que sería espectacular Ver una demostración De poder por parte de Hades Dominando a Mara Y destruyéndolo Para así demostrarnos Lo poderoso que es A mi parecer este combate Sería espectacular Y obviamente Sería por fuera del Ragnarok Por otro lado He visto algunos comentarios Hablando de la palma del budismo Pero no estoy seguro Que esto haga referencia Directamente a Buda O al menos lo que he visto Es que muchos Hacen referencia A la técnica de Netero De Hunter x Hunter En el cual usa Una especie de forma Similar al budismo Aunque la figura Que él representa No es directamente Buda Sino más bien Guanjin Que a pesar de que También forma parte del budismo No es específicamente Buda O al menos dentro de lo que revisé Buda no tiene alguna técnica Relacionada con las palmas Así que no sé si este power up Lo podremos llegar a ver Pero no lo sé Si ustedes saben algo Al respecto de este tema Me gustaría que lo dejen En los comentarios Y bueno de esta manera Hemos terminado el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Sofi Q Roberto Ramos Netero Freaks Oscar Paul X29 Tarecitor Brian Díaz Alex Gamer Yami Ramírez Emanuel Castro Adrián Riscovilches Rux B Edifon Soloredo Kevin Rangel Fanny Morales Roberto Pedrero Víctor Tadeo J Daniel Alvarado César Soules Radecero Hades Lestatal Mora Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós Más Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!